Non, non, non Cuando la música nos tocó Empezamos a tocar Chicos Como tocamos muy bueno Tocamos a Sonic Copa va en Japón Eba se a Mundo 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 ¡Esto asqueroso! Day Day Day! Oye, ¿por qué tanto algodón tocas? Nada, no fue nada. Estabas jugando videojuegos mientras conducías, ¿verdad? ¡Claro que no! ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué es esa música? Kirby! ¿Qué fue eso? ¡Deben ser las luces de Scooby Vegas! ¡No puedo esperar! Algo me dice que nos haremos la cena. ¡Trasquetetas! ¡Trasquetetas! ¡Esconderme! Bien, Ami. Creo que ahora sí es el fin. Quizá no sea tan malo. Quizá los alienígenas sean lindos, tiernos y peludos. Tal vez quieran aprender nuestras costumbres y darnos regalos intergalácticos. ¿Y quizá seamos socios? Sí, claro. Yo me largo de aquí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aaah! ¡Muyo! 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 Supongo que quieren ser nuestros socios. ¿Adivinaste bien, Elena? ¡Ahora vamos a volar sus cerebros! ¡Muyo! 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 Oye, Ojon! ¿Por qué no molestas a alguien de tu tamaño? ¿Como tú? ¿No podríamos hablar primero? ¡Muyo! 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 ¿No estuvo tan mal? No puedo ver, pero algo sí es seguro. Tenemos que salir de aquí. ¡Tenemos que tratar de la escuela! ¡Nada! ¿Puedes encontrarse aquí? ¡Shh! ¡Miren! 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 ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Sorprendente! ¡Gracias!